El tema que ganó la votación fue el de ¿Cómo es que los clones empezaron a respetar a Ahsoka? Más que nada porque al inicio de The Clone Wars ella es una niña muy irritante, pero son las guerras crónicas lo que hacen que pase de ser una niña irritante a ser una comandante respetada a tal grado que más adelante un grupo de clones de la 501 deconen sus cascos con las marcas distintivas de Ahsoka. Pero ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, poco antes de que se implementara la fase 2 de los clones Ahsoka y un pequeño grupo de clones fueron enviados a una batalla muy devastadora en el planeta Senada. Entre estos clones se encontraban el Capitán Rex, todos habían tenido la orden de mantener su posición como distracción hasta que Ahsoka empezó a destrozar a un grupo de droides que se había encontrado. Gracias a esta batalla solo quedaban Ahsoka, Rex y dos clones, uno de esos se llamaba Sarge y el otro tenía el nombre Gunner, los cuales se burlaban de las habilidades de Ahsoka. Es entonces que Ahsoka decide que es mejor seguir como distracción para los separatistas y dejarle paso libre a Anakin Skywalker desde donde estaba él. Entonces Ahsoka y sus tres soldados restantes empiezan a caminar por la jungla de Senada hasta que se encuentran con un felino del planeta. Ahsoka les dice que no disparen pero este felino igualmente ataca. Gunner y Sarge empiezan a burlarse de Ahsoka, aunque en ese momento la tierra empieza a temblar y Ahsoka rápidamente avienda a sus hombres con la fuerza, salvándoles la vida de una estampida de unos animales del planeta. Aún así los clones se siguen burlando de ella, Anakin por otra parte estaba esperando a que Ahsoka y su grupo hiciera su parte. Mientras todo esto pasaba, Ahsoka, Rex y los demás van acercándose más y más a la posición de Anakin hasta que llegan a un río donde hay unas rocas grandes que sobresalen de la superficie del agua. Ahsoka salta con la fuerza para cruzar mientras que los demás se quedan en la orilla hasta que Ahsoka descubre que no eran simples rocas sino que eran huevos de animales nativos del planeta. Cuando se rompe el cascarón de uno alerta a la madre de que algo estaba mal, así que sale y empieza a perseguir a Ahsoka. Ahsoka ve su oportunidad y guía a la bestia hasta salir del río donde corre hasta donde estaban los duros separatistas y entonces la bestia los destruye a todos. Anakin sigue con su operación orgulloso de su aprendiz mientras que Rex le pregunta a Gunner y Sarge que pensaban de Ahsoka y ellos responden que para ellos ya no era una padawan sino que era un caballero Jedi. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, muchas gracias a las más de 300 personas que votaron, se los agradezco mucho. Muchas gracias por verlo, que la fuerza nos acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.